hola dios te bendiga en esta ocasión voy a preparar un pie de queso los ingredientes son muy fáciles voy a ocupar un pie crust de ello lo voy a utilizar de esta marca de 12 onzas de leche condensada la marca que tú quieras los huevos un limón como yo voy a hacer dos pues hay bastante un limón aquí pero esto solamente el jugo de un limón grande y 8 onzas de queso crema bueno es muy fácil solamente vamos a licuar los ingredientes vamos a precalentar nuestro horno en 350 grados fahrenheit y bueno vamos a servirlo bueno yo lo voy a calentar por 40 minutos pero en realidad de estar cocido es a los 30 minutos va a estar listo solamente que a mí me gusta un poco dorado vamos a hacerlo y bueno así es como me quedaron mis pies como yo les dije desde un principio a mí me gustan dorados es bueno vamos a servir para que vean cómo quedan y bueno voy a enseñarles qué tan blandito está este país quiero decirles que esto en realidad no sabe al limón le da un sabor muy muy especial el limón y bueno está bien blandito espero que les guste mucho y que dios les bendiga bye y